Y este centro ya ha abierto sus puertas, Jacqueline Martínez tiene los últimos detalles. Te escuchamos, Jackie. Así es, lo que se ha procedido a hacer en estos momentos es a colocar con tiza a los balones. ¿No? Uno, dos, tres, cuatro. Estos de acá se han dejado de lado incluso porque sea respetado, que sea un balón por persona. Lo que entendemos es que al parecer la capacidad es para hasta 50 balones. El dato aún lo está por confirmar el dueño del negocio, pero ha llegado la policía para poder pues restablecer el orden en este punto. Señora, ¿cómo está, Buendío? Se le estaba denunciando de que se habían colado. Prácticamente uno más quiere llevarse los signos y todos los necesitan, tienen que ser compartidos para todos pues. Uno más por balón tiene que llevar a cada uno, porque todos los necesitan, señor. ¿Usted para quién está buscando? A mi esposo. Mi esposo está de acá. Él es de Nero Aiza. ¿Y qué le han dicho hasta el momento? ¿Por cuántos locales ha buscado de repente? Ayer éramos buscados prácticamente todos los que no hemos encontrado. Hoy día hemos venido a las 4 de la mañana y había un señor que estaba haciendo su cola y que hasta el último dijo, yo he venido a hacer mi cola y tengo mis 9 balones allí. Y ahorita se han colado. Cuando nosotros llegamos eran 7. Hasta ahorita en ese cuento ya se han metido. No puede ser así tampoco. ¿Ha llegado la numeración hasta su balón o todavía? Mi balón está allá. Éramos número 7. Número 7. Número 7. Señora, ¿y cuánto gasta aproximadamente? Aproximadamente, aquí le están llegando con 90, pero en otro lugar están cobrando 50. ¿Y cuánto tiempo le dura el balón? Solamente para 7 horas, 6 horas, así nada más. ¿Cómo van mejorando su esforzo? Gracias, señor Iserro, y recuperando, pero tenemos que estar nosotros constantemente haciendo llegar los balones. ¿Su balón? Su balón, sí. Porque sin oficio la gente se está a esto. Entiendo, señora. Mira, Cintia, Paco. Que respeten y que quieren alcanzar esos balones. 9 que vienen dando desde 1 por 1 por 1. 1, 1, claro. Eso es lo que veíamos hace un momento, ¿no? Al inicio, cuando recién comenzaron a abrir las puertas de este local, era la aglomeración del público porque estaban tratando de que se respete el orden. El señor Luis, quien es el dueño del local y está haciendo las coordinaciones correspondientes para poder proceder con el abasto, nos comentaba que al día llena aproximadamente 100 balones de gas. Y a grosso modo, ya hemos podido apreciar que hay cerca de 90 personas que se encuentran haciendo cola. para poder, pues, abastecer a sus familiares del oxígeno. Lo que nos ha llamado la atención también, Cintia, Paco, es que fuimos a otra planta muy cercana. Acá vemos al señor Luis, a ver si podemos conversar con él. Señor Luis, ¿cómo está? Buen día. Si me permite, un minuto de su tiempo, por favor. ¿De qué hora, qué hora tiene usted? De 8 a las 17 horas. Y me reitera, por favor, al día, a grosso modo, ¿cuántos balones tiene? De ayer y para atrás hemos estado vendiendo algo de 70 por ahí cilindros diarios. Ahorita sí ya con esta novedad que ha habido, imagínate. Señor, ¿y de dónde saca la capacidad? ¿De dónde se va a hacer? Nosotros nos provee la empresa Criogasac. Pero Criogasac acaba de indicar que ya no va a atender. No, ellos no atienden de esta forma, a granel. Entiendo. Ellos son productores. ¿Quién le pediría por último a las autoridades? Porque vemos que es bastante la demanda. Bueno, imagínate. Que tenga más control en la venta de los cilindros, del oxígeno, porque están que los recontra revenden, ¿no? Los precios. Acá viene gente que simuladamente mete cuatro cilindros y es para revender, ¿entiendes? Entonces, esa no es la idea, ¿no? Y ustedes se enseñan a hacer negocios, se ponen a ver el corazón. Claro, nosotros estamos veniendo a 15 soles en metro. Entiendo. Desde siempre que empezó esto. Muchas gracias, señor Luis. Es que estamos realmente en la crisis por la falta del oxígeno. El señor Luis, reiteramos, vende el metro cúbico a 15 soles. Cuando entendemos que en otros lugares hasta los venden en 90 soles, compañeros, en estudios, hay que indicar también que hemos ido hacia una planta muy cercana donde han indicado que no va a haber atención. Y toda esa gente que estaba haciendo cola ha llegado hasta aquí y poder al menos abastecerse del oxígeno. No sé si tienen alguna consulta. No, Jackie, bastante claro. Y lo que te ha dicho el señor que trabaja en este lugar es bastante importante. Mira tú, está indicando que muchas personas vienen a llenar, Paco, los balones de oxígeno para luego revenderlos. Y allí es donde se está generando este mercado negro, por llamarlo de alguna manera, en el que multiplican los precios y se aprovechan de la necesidad de personas que realmente necesitan este elemento para salvar a sus familiares. Vemos que ya está llegando la Policía Nacional y esperamos que pueda colocar también y poner el orden en la zona, Paco. La pregunta es quién pone orden o quién regula a este mercado. Buenos días. ¿Cuántos balones está aproximadamente recargando usted? Normalmente unos 70 diarios. ¿Y ahora con esta demanda? No hay problema. Vamos a trabajar, si es posible, hasta más tarde. Nosotros trabajamos hasta las 5 o más, pero capaz hoy de repente nos quedamos hasta más noche con el fin de apoyar a la población. Claro, muy bien. ¿Usted ha tenido alta demanda? Porque nos dicen que el precio es bastante módico. Claro, pues es un precio normal, 15 soles. Bueno, por ahí se escucha que hay otro lado que lo venden más caro, pero bueno, ya va. Eso escapa a nosotros, pues, ¿no? Claro. Cada ser humano es responsable de sus actos. Pero usted mantiene sus precios. Me contaba que antes usted vendía balones. Ya no tiene. No, la empresa ha estado vendiendo, pues, ¿no? Para diferentes sitios. Pero ahorita ya no, solamente tenemos para poder estoquear la población. Ahora, muchas de las personas que están en la cola tienen temor que se vaya a agotar el oxígeno. No, pero tampoco, claro, tampoco, tampoco, que estén 500, 500 afuera, pues, ¿no? Lo malo que los medios de comunicación, por eso han vendido bastante gente, ¿no? Pero vamos a hacer esto lo posible por... O sea, no tiene un problema de abastecimiento del oxígeno. ¿Usted está rellenando uno de los balones? ¿Por qué? ¿Usted hace de balón a balón? Claro, este es un sistema que se llama sistema de... Este es un sistema de bancada. ¡Gracias!